Mundo 17, Pirámides. De Terry Pratchett. Audiolibro 7x23. Y además no puedes permitirte gastar tanto dinero. Y pondremos tus frescos y tus estatuas favoritas favoritas dentro de la pirámide. ¿Te gustará, verdad? Preguntó Tepic en un tono de voz que empezaba a ser francamente desesperado. Todas tus cositas, tus objetos personales, no te faltará nada, ya lo verás. Salieron al pasillo y fueron hacia la sala del trono. ¿Le gustará, verdad? Preguntó Tepic mirando a Dios. Es que a veces, no sé, tengo la sensación de que no le hace demasiada gracia. Os aseguro que no puede tener ningún otro deseo, Alteza dijo Dios. El silencio volvió a adueñarse de la sala de embalsamamiento. Tepic a Monex Xvill intentó atraer la atención de Gern dándole un golpecito en el hombro y, naturalmente, no lo consiguió. El difunto faraón lanzó un suspiro de cansancio y se sentó junto a sí mismo. No lo hagas, chico dijo con amargura. Arréglatelas como puedas, pero procura no tener descendencia. Y allí estaba. Bastaba con verla para darse cuenta de que era la gran pirámide. Tepic caminó alrededor del modelo. Sus pies creaban ecos al moverse sobre las losas de mármol. No estaba muy seguro de lo que se suponía que debía hacer, pero sospechaba que los reyes tenían que pasar con mucha frecuencia por ese tipo de situaciones. Bueno, siempre quedaba el viejo e infalible recurso de mostrar interés. Bien, bien, dijo. ¿Y cuánto tiempo llevas diseñando pirámides? Daclusp, arquitecto y constructor de pirámides para la nobleza, le hizo una profunda reverencia. Toda mi vida, oh luz del mediodía. Supongo que es un trabajo fascinante, ¿eh? Dijo Tepic. Daclus lanzó una rápida mirada de soslayo al gran sacerdote, quien asintió con la cabeza. Tiene sus cosas buenas, oh manantial de las aguas se atrevió a decir. Daclus no estaba acostumbrado a que un faraón le hablara como si fuese un ser humano, y tenía la vaga sensación de que no era demasiado correcto. Tepic movió una mano señalando al modelo que había sobre el estrado. Sí dijo con voz algo vacilante. Bien, perfecto, cuatro muros y una punta arriba de todo. Estupendo, estupendo, es de primera calidad, ¿eh? Te das cuenta enseguida. La cantidad de silencio que había a su alrededor seguía pareciéndole demasiado elevada, y Tepic decidió que la única forma de que no le asfixiara era continuar hablando. Magnífica, magnífica dijo. Sí, no cabe duda, ¿verdad? Esto sí que es una pirámide. Y menuda pirámide. Sí, sí, seguía teniendo la impresión de que se esperaba algo más de él, y empezó a estrujarse los sesos buscando desesperadamente más palabras. La gente la contemplará en siglos venideros y quienes la vean dirán, dirán, dirán vaya maravilla de pirámide. Sí, esto, tosió. Gracias. 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 Gracias.